Cruz Azul se reivindica en la Liga MX March entre los cuatro primeros y en la Conca Champion clasificó a los cuartos de final al golear 4 por 0 al Podmore United para un global de 6 por 1. Con un cuadro alterno que comenzó desde Guillermo Allison en la portería, una defensa netamente juvenil, los cementeros hicieron lo suficiente para arrasar con los jamaicanos, a pesar de que por momentos del juego se mostraron displicentes. Los goles del Cruz Azul cayeron al 21 obra de Orbelín Pineda y en la segunda parte con las anotaciones de los nuevos rostros, Pasarini al 58, Zeppellini por la vía del penal al minuto 75 y Jonathan Borja al minuto 89.